El Casa de Monzalagoza sigue saboreando y celebrando ese bronce en la Basket Champions League y hoy nos acompaña su capitán, Rodrigo Sanmiguel, bienvenido. ¿Qué tal? Enhorabuena. Muchas gracias. Vamos a ver de nuevo esta medalla, ya la hemos tenido en ese plato pero nos cansamos de verla. Otra vez la tenemos aquí. Porque además es muy bonita, muy elegante la medalla. Sí, es bonita, sí. Bueno, ¿contento, Rodrigo? Contento, contento, sí, la verdad que sí, porque al final, bueno, es un premio al trabajo de todo el año que, bueno, evidentemente nosotros íbamos a por el oro, pero bueno, una vez que ya en semifinales no alcanzamos esa final, pues el tercer y cuarto puesto te deja un gusto mejor que si nos hubiéramos ido con el cuarto puesto, evidentemente. Bueno, ¿la copa para el año que viene? El próximo año volveremos. Hombre, esto ha sido una inyección, desde luego, de optimismo y de energía para el equipo, aunque no se haya conseguido el oro, pero está muy bien ese tercer puesto, Rodrigo. Sí, yo creo que sí, al final es una competición europea, hay que darle valor a ello. Bueno, el año pasado se hizo un muy buen año, se quedó al final en quinta posición, pero durante toda la parte de la temporada regular fuimos terceros y eso dio la oportunidad de jugar en la competición europea y se jugó la básquetbol Champions League porque el club quiso, porque había la opción también de jugar la Eurocup. Entonces, bueno, una vez que das ese paso y que vuelves a afrontar esta competición y lo haces siendo muy regulares durante todo el año, en la primera fase creo que fuimos primero, en la segunda fuimos segundos de grupo y luego creo que hemos hecho una muy buena Final Eight, que igual hay que quitarle los últimos siete minutos de la semifinal, pero bueno. Bueno, sí, eso, ¿no? Mejor lo olvidamos y ya está. Y nos quedamos con este pedazo de medalla. Supongo que queréis felicitar a Rodrigo antes de seguir preguntándole. Lo primero, la enhorabuena y luego una cosa que estaba diciendo, que es que, claro, parece que la tercera medalla como que se queda con ese pozo de que íbamos a poner el oro, etcétera, pero claro, que es que primero hay que llegar allí. Es decir, hay un trabajo detrás que hay que reconocer y esto me recuerda ya a la época, en mis antaños, ya cuando el CAI sonaba por todos los sitios, pues volver a escuchar el nombre de Zaragoza en lo más alto del baloncesto, pues hombre, agradecer y agradecer sobre todo a ellos, que son los que se han esforzado para ponerlo ahí. O sea, que enhorabuena. Muchas gracias. Sí, sí, como dices, al final es trabajo no solo de jugadores, de cuerpos técnicos, de fisios, médicos, mucha gente, de todo el staff que ha hecho posible que esto pase y no solo los que tiramos a canasta y metemos, sino es de todos y, bueno, hay que reconocer el trabajo de todo el mundo y durante mucho tiempo para que esto llegue. Y tampoco es solo de este año, sino que ha habido que construir poquito a poco durante muchos años y ahí la directiva, patrocinadores se han involucrado para que al final, como decías, Zaragoza, este puerto de Europa y finalmente hayamos que conseguir una medalla de bronce, que ojalá llegue un día que sea de oro. Seguro que sí, eso seguro que sí. Y además todo esto después de un año complicado, un año sin público, habéis tenido público ahora, pero a público que llevaban a los otros en contra, ¿no? Exacto. ¿Eso lo notáis mucho para jugar? Se nota mucho, sí, sí. Bueno, yo lo decía, digo, casi prefiero que haya público, aunque sea en contra, pero que haya público, porque notas otra sensación, es un partido real. Es que a veces parecen, no te voy a decir partidos de entrenamiento, porque evidentemente el esfuerzo es diferente, la competición es diferente, pero se queda todo un poco a medias. Entonces, haber jugado con público... Hace solo tres temporadas estabais peleando por no descender y ahora lo habéis hecho por un título europeo. ¿Cuál crees que va a ser ahora el futuro del equipo? Porque es verdad que ha quedado un poco... ¿Cuál va a ser el futuro del equipo? ¿Esto es una inyección? Bueno, lo que dices sirve para poner en valor lo que ha pasado, porque aún escucho gente que dice que no tiene tanto mérito el haber quedado terceros en esta competición. Bueno, pues sí, porque echas la vista atrás y no es fácil y cuesta mucho el día a día y cuesta mucho estar en posiciones altas de la Liga Endesa. Y bueno, pues el llegar a conseguir estos éxitos, yo creo que es bueno para el club, para la ciudad, para nosotros los jugadores y de cara al futuro, pues no lo sé. Evidentemente da confianza y energía para poder seguir creciendo. Sobre todo vivimos de sponsors y de gente que pone su dinero para que esto pueda seguir creciendo, pues que vean que se refleja en éxitos, pues yo creo que es importante para seguir creciendo y tener ambición. Ahora, Rodrigo, queda pensar en la Liga. ¿Desde que llegó el nuevo entrenador habéis tenido unos buenos resultados? ¿Hay que seguir en esa línea? Sí, nos quedan dos partidos. Igual se nos queda un poco corta la Liga, la competición ahora, que vamos como en línea ascendente. Desde que llegó Luis, la verdad que estamos mucho mejor. Y bueno, pues a ver, a ver estos dos partidos que quedan. Playoff es casi imposible, si no es imposible. Pero bueno, cuanto mejor quedemos de cara en la clasificación final para que nos puedan conceder otra opción de plaza en competición europea, pues mucho mejor.